El pasaje bíblico de hoy Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, al principio Adán era un espíritu viviente, es decir, tenía su espíritu activo y vivo. Su espíritu, alma y cuerpo dependían y estaban sometidos al espíritu. Y como todo lo que es del espíritu no cambia ni perece, Adán, en tanto espíritu viviente, tenía vida eterna y no cambiaba. Sin embargo, después que pecó, su espíritu, alma y cuerpo, que solían depender del espíritu, cambiaron y pasaron a depender de la carne. Y Adán se volvió un ser carnal que envejecía, se enfermaba y al final moriría. Desde entonces, la carne ha controlado todo el ser de los descendientes de Adán. Y el origen de todo eso es el pecado. Hermano, si se despoja del pecado, su espíritu volverá a tener dominio sobre todo su ser y no dependerá ya más de la carne. Entonces, todas las bendiciones que aparecen en la Biblia se harán realidad en su vida. Por encima de todo, el diablo ni siquiera podrá acercarse a usted por miedo a su luz espiritual. Por eso, no padecerá de enfermedades ni tendrá dificultades y será bendecido en todo lugar a donde vaya. Tal como menciona 3ª de Juan, versículo 2, que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, usted será próspero en todo lo que emprenda y además gozará de buena salud. Si alguien que depende del espíritu ora, su oración llegará a Dios sin ningún estorbo y sus peticiones serán concedidas. Entenderá los secretos del reino espiritual, sentirá el corazón de Dios y experimentará el amor del Padre, quien estará siempre a su lado. Además, tendrá la autoridad y el poder de la palabra para guiar a infinidad de almas a la salvación. Una sola palabra de alguien que ha llegado a la plenitud del Espíritu es más poderosa que mil palabras de alguien carnal. De ese modo, podrá tocar y cambiar los corazones y sembrar fe en los demás. Cuando el apóstol Pedro predicó en la llenura del Espíritu Santo, miles de almas se arrepintieron y aceptaron al Señor como el Mesías Salvador. Por eso, los hijos de Dios que han sido perdonados de sus pecados no deben conformarse solo con ser salvos, sino que deberán despojarse de todo pecado y transformarse diariamente para que todo su ser espiritual, mi cuerpo, esté sometido al Espíritu. En el caso de los ministros y pastores que están guiando al rebaño, al camino de la salvación, definitivamente deben llegar al nivel del Espíritu y depender solo de él. El propósito de Dios al crear al ser humano ha sido y es transformarlo en hijos que dependan del Espíritu. También es el propósito del cultivo del ser humano en esta tierra. A través de esta serie de prédicas les estoy compartiendo la forma de lograr que su Espíritu, alma y cuerpo dependan del Espíritu. Estoy explicando en detalle todo lo referido a lo carnal que deberá desechar. Espero que, a través del mensaje de hoy, logren que su Espíritu sea el amo de todo su ser. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, en este año, lleguen a ser parte de este fluir y así alcancen el nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Hermanos y hermanas en Cristo y todos aquellos que están presenciando este culto a través del satélite, internet y cualquier otro medio de comunicación en todo el mundo, miembros de las iglesias filiales y santuarios locales. En estos últimos mensajes hemos hablado en detalle sobre las cosas carnales. Les compartí el significado espiritual de términos como cuerpo, carne, cosas de la carne, obras de la carne y también lujuria de la carne, deseos de los ojos y el orgullo o vanagloria de la vida. Deben recordar y entender el significado de cada uno de estos vocablos, tanto su significado literal como el espiritual. Así podrán recordar y comprender estos mensajes correctamente. Si confunde las cosas de la carne con las obras de la carne, no les será fácil entender estas prédicas. Debe conocer estos términos claramente para crecer en el Espíritu. Debe, repito, aprender el significado de estos vocablos correctamente. Hermanos, hoy en día pocos son los creyentes que entienden el significado de cada uno de estos términos. Cuando digo cuerpo, debes saber la connotación de esta palabra, si me refiero al cuerpo físico o al cuerpo espiritual. Reitero, debe entender el concepto de cuerpo, carne, cosas de la carne, obras de la carne y también la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Si solo piensa que el cuerpo es la estructura corpórea física y la carne es solo lo material, no podrá comprender el significado espiritual de estos mensajes. La connotación espiritual es completamente diferente. Debe entender estos conceptos espirituales al escuchar el mensaje. Todo lo carnal es cambiante y perecedero. Y solo cuando deseche todo ese tipo de peso o lastre innecesario y nocivo, podrá transformar su ser y perfeccionarse en el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo desechar todo lo carnal de su ser? Si encuentra algo de basura en su casa, simplemente la recogerá y la tirará al tacho o contenedor de basura y se lavará las manos con jabón para limpiarse de toda suciedad. De la misma manera, podrá desechar las cosas carnales de su ser interior a medida que las vaya descubriendo. No es muy complicado. Antes de hablar sobre eso, primero veamos la forma en la que lo carnal entró en el ser humano. Cuando Adán fue creado, era espíritu viviente. Es decir, todo su ser dependía solamente del espíritu y no había nada de carnal en su interior. Repito, cuando Dios creó a Adán, no había nada de carnal en su corazón. Con esto, no quiero decir que no tenía carne ni huesos. Debe entender esto correctamente. Digo que Adán era un ser espiritual que no tenía nada de carnal. Debe comprender el significado espiritual de lo que digo. No tenía nada de carnal. Sin embargo, sí tenía cuerpo físico y huesos. Por eso, Dios tomó del hombre una de sus costillas e hizo a Eva. Y a partir de ese momento, la mujer también sintió dolor. Y eso fue evidente en el proceso de parto. Al dar a luz, ambos, Adán y Eva, tenían carne y huesos, pero no envejecían. No obstante, cuando digo que no tenían nada de carnal, debe entender, repito, el significado espiritual. No debe malinterpretar lo que digo. Bueno, Adán era un ser espiritual que no tenía nada de carnal en su ser. Sin embargo, ambos, Adán y Eva, aceptaron la tentación de la serpiente, desobedecieron y pecaron. Y así, se volvieron carnales. Esto es, la carne los dominó. Desde entonces, su comunión con Dios se cortó y el diablo comenzó a controlar al ser humano, sembrando más y más lo carnal en sus corazones. Es como si a propósito manchara una hoja de papel en blanco. De esa manera, el diablo plantó lo carnal, a saber, la naturaleza pecaminosa, en el corazón del ser humano, inculcándole sentimientos nocivos como odio, envidia, ira, codicia, orgullo, adulterio, etc. Y esa naturaleza pecaminosa se ha transmitido de padres a hijos y a todos sus descendientes de generación en generación. Las características físicas, personalidad y otras peculiaridades de los padres se encuentran en el espermatozoide y el óvulo y se transmiten a sus descendientes. Qué maravilloso, ¿verdad? En un espermatozoide y un óvulo tan pequeños que ni siquiera son visibles, están todas esas características innatas. Qué asombroso. No obstante, de esa misma manera, también se transmite la naturaleza pecaminosa de los padres a los hijos. Por eso, desde su nacimiento, todos los descendientes de Adán son pecadores, que han heredado esa naturaleza pecaminosa, y a esos se le llama pecado original. El ser humano no solo nace con esa naturaleza pecaminosa del pecado original, sino que también, durante su vida, acepta y enraiza en su ser todo tipo de sensaciones y tendencias carnales. Así como un imán atrae objetos metálicos, los que son carnales necesitan alimentarse de más cosas carnales, y como las cosas carnales les son agradables, buscan y consumen más de ellas. De esta forma, se vuelven más carnales y se manchan cada vez más de maldad y pecado. Incluso los niños aceptan lo carnal a medida que crecen. Por ejemplo, los niños que nunca han golpeado a otros niños, comienzan a hacerlo imitando lo que han visto. Es decir, la naturaleza de violencia de golpear a otros se implantará en su corazón como una raíz pecaminosa. Supongamos que un niño golpea a su hermano menor una o dos veces, y el hermanito llora. En ese momento, el hermano mayor siente que es divertido pegarle a su hermano. Como no puede hacerlo frente a su madre, intentará hacerlo nuevamente cuando su mamá no esté cerca. Más tarde, ese comportamiento violento se convierte en un hábito o patrón de conducta. Además, como siente que es divertido ver llorar a otros niños, desde ese momento busca golpear a otros chicos que son más débiles. Entonces, reitero, siente que es divertido hacerlo, y al repetirlo una o dos veces, luego ese hábito se cimienta en su ser como una naturaleza pecaminosa. Por otra parte, los niños que no dicen malas palabras pueden sentir que es divertido decirlas imitando a otros niños. Y si repiten ese patrón de conducta, se volverá un hábito en ellos. Hermano, si ve que su hijo dice groserías o maldice, deberá corregirlo inmediatamente con amor, pero con firmeza. No crea que dejará de hacerlo a medida que crezca, ni tampoco considere que es algo normal, porque todos los niños lo hacen. Si su hijo repite ese patrón de conducta una o dos veces, hablará malas palabras en forma habitual. También dirá mentiras y golpeará a otros. Su naturaleza pecaminosa y su maldad crecerán aún más. Debido a que ven, escuchan y aceptan esos pecados, esa naturaleza pecaminosa se enraizará en su corazón y formará parte de su ser. Hermanos, para aquellos que han desechado la carne y han llegado al nivel del espíritu, pecar es algo abominable. Por eso, aborrecerán cometer cualquier pecado. No obstante, los que viven en la carne ni siquiera se darán cuenta que son pecadores ni sentirán rechazo al pecado. Por eso, vivirán pecando. Aquellos que ya tienen un buen nivel espiritual deben sentirse tristes, incluso al escuchar o ver que otros viven manifestando esa naturaleza pecaminosa en su comportamiento diario. Incluso, tan solo pensar que en el pasado han accionado y reaccionado de esa manera, dando rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa, eso los entristecerá. Pero, si no se inmuta al ver esos actos pecaminosos, deberá examinar su vida y ver si su corazón se ha endurecido o no. Debe ver qué clase de corazón tiene. Hay algunos que ni siquiera sienten que el pecado es algo malo ni sucio, y es porque están manchados de maldad y se han acostumbrado a esa forma de vida. Y si esa forma de vida continúa, ya no sentirán ningún remordimiento de conciencia al pecar. Eso significará que su conciencia se habrá vuelto insensible al pecado. Por ejemplo, si se le queda algo de deposición en la mano luego de haberse ocupado en el inodoro, lo normal es que se sienta asqueado y se laven las manos de inmediato. Sin embargo, en el caso de los agricultores, hace un par de décadas eso era diferente. Como siempre, manipulaban fertilizantes hechos de estiércol, no les importaba mucho tocar ese producto con las manos. De la misma manera, si viven pecado, ni siquiera se dará cuenta de su maldad. No obstante, la palabra de Dios les revelará claramente lo que es el pecado y la maldad. Un ejemplo, si a los que suelen mentir uno les señala sus mentiras, de hecho lo negarán. Y es que mentir ya se habrá vuelto un hábito en ellos. Siempre dirán mentiras buscando su propio provecho y ventaja. Por eso no tendrán conciencia de haber mentido. En realidad, ni siquiera recordarán lo que dijeron hace un par de minutos. Vivirán mintiendo. ¿De ahí qué? Ni siquiera sabrán que están mintiendo. Hay muchos que son así. Viven esa vida de pecados sin darse cuenta que están pecando. Y no solo hablo de pecados flagrantes como adulterio, odio, etc. Sino de algo más sutil como el orgullo o la mentira. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13 menciona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, usted no se dará cuenta que una habitación está sucia si todo está oscuro. Sin embargo, si prende la luz, toda esa suciedad se revelará claramente. De igual manera, muchos no se percatan que están viviendo en el pecado. No obstante, a medida que la palabra de Dios, que es la luz perfecta, brille en su corazón, verá la maldad que hay en su interior. De la misma manera, si la palabra ilumina su corazón, hallará toda mentira y pecado en su ser. Por eso, incluso aquellos que se dicen buenos y que muchos los consideran como respetuosos y ordenados, una vez que conocen la voluntad de Dios, se percatarán de lo lejos que están de la verdad y de Dios. Hermanos, tal vez se pregunte qué deberían hacer aquellos que están manchados de pecados para dejar de pecar, santificarse y crecer en el Espíritu. Deberán desechar toda cosa carnal que se ha impregnado y enraizado en su corazón durante su vida en este mundo. Ya mencioné que lo primero que debe hacer es cortar con el deseo de los ojos. Es decir, no deberá ni siquiera ver, escuchar o aceptar en su corazón algo que sea contrario a la palabra. Si no corta con la lujuria de los ojos, seguirá viendo, oyendo y aceptando cosas carnales. No podrá desechar lo carnal de su ser a pesar que lo intente. Por eso, primero deberá cortar con toda la lujuria de los ojos y dejar de pecar de obra. Los que solían robar no lo harán más y los que solían mentir dejarán de hacerlo. Aquellos que solían maldecir y golpear a otros ya no lo harán. Y al dejar de cometer esas obras de la carne, los demás verán que usted ha cambiado y que ahora es una nueva persona, una nueva criatura de buen carácter y comportamiento. Sin embargo, lo que Dios quiere de sus hijos es que no solo dejen de cometer pecados de obra, sino que también desechen toda intención de pecar en su corazón. Tal como menciona a primera de Juan capítulo 3, versículo 15, que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, ¿es consciente que si odia a un hermano no tendrá vida eterna? Es decir, ¿no será salvo? En otras palabras, su salvación se verá afectada si odia a un hermano. No debería pensar que basta con creer en el Señor Jesucristo para conservar su salvación. ¿O acaso el versículo no dice que si odia a un hermano no será salvo? Y es que en el juicio final todo será juzgado de acuerdo a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es la absoluta verdad. Será juzgado y recibirá recompensas o condenación tal cual está escrito. Si cree que es salvo solo porque dice que tiene fe y aún así odia a su prójimo, le digo que eso no es lo que la palabra de Dios dice. Dios claramente enfatiza que cualquiera que odie a su hermano es un asesino y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna. Todos saben esto, ¿verdad? Ahora bien, si siente odio hacia alguien en su corazón, a pesar que no se revele o se manifieste en una acción para Dios, eso será maldad. Si comete una obra de la carne, el diablo provocará alguna prueba o dificultad en su vida. La retribución por haber cometido una obra de la carne será diferente de acuerdo a la medida de fe. Si está en el primer nivel de fe, Dios lo tendrá en cuenta ya que su medida de fe es aún incipiente. No obstante, si ya se encuentra en el segundo nivel de fe, Dios aplicará un criterio diferente. No será tan flexible como con un creyente del primer nivel de fe. Ahora bien, si está en el tercer nivel de fe, ya conocerá la palabra de Dios y se supone no debería cometer una obra de la carne. Y es porque ya tiene cierta medida de fe. Pero si aún así comete una obra de la carne, seguirá enfrentando pruebas en su vida. Sin embargo, eso también será una bendición. Caso contrario, el problema podrá ser aún mayor. Si comete las obras de la carne, le sobrevendrán serias dificultades. La magnitud será diferente según la medida de su fe. Si comete una obra de la carne, el diablo provocará, repito, problemas en su vida. Aquellos que cometen las obras de la carne y han hecho lo malo deliberadamente, Dios en su justicia no los podrá proteger porque el diablo los acusará. Entonces, incluso si alguna enfermedad los toca, Dios no podrá resguardarlo, contraerá alguna dolencia. Tal vez se pregunte, ¿por qué le sucede esto si es hijo de Dios? La Biblia claramente nos exhorta a vivir en la luz como hijos santos de un Dios santo. Si es hijo de Dios, no deberá pecar, sino vivir en la luz de la palabra. Esto es fe. Ahora bien, si aún tiene lo que la palabra llama las cosas de la carne en su corazón, las pruebas no serán las mismas como en el caso de cometer las obras de la carne. No obstante, Dios permitirá cierta clase de dificultades para que pueda desechar esa naturaleza pecaminosa de su corazón. Es decir, habrá un proceso de refinamiento que le permitirá desechar esas cosas de la carne para santificarse y llegar a ser verdadero hijo de Dios. Enfrentará pruebas que lo ayudarán a despojarse de esas cosas de la carne. Sin embargo, deberá tener en cuenta que a pesar que una cosa o un deseo de la carne no sea un pecado de acción, Dios siempre lo exhorta a desechar toda forma de maldad. En su vida cristiana podrá llegar al segundo nivel de fe bastante rápido y eso será porque habrá dejado de cometer las obras de la carne. Es fácil dejar de pecar de obra. Podrá hacerlo. Por eso digo que no es difícil ir del primer al segundo nivel de fe. Tampoco es muy difícil pasar del segundo al tercer nivel de fe. No obstante, no es lo mismo llegar del tercer nivel al cuarto nivel de fe. ¿Saben por qué? Porque es mucho más difícil despojarse de la naturaleza pecaminosa en su corazón que cortar con las sobras de la carne. Por eso se puede estancar en el tercer nivel durante mucho tiempo. Sin embargo, según el tipo de vaso o vasija que sea, el proceso y rapidez será también diferente. Si ama la bondad, podrá desechar toda naturaleza pecaminosa rápidamente. Podrá llegar al espíritu e incluso al espíritu completo. No obstante, incluso en aquellos que han llegado a ese nivel espiritual todavía les quedará algo de maldad. No seré evidente para otros, pero para Dios sí lo será. Lo peligroso es que ni ellos mismos se darán cuenta de esa huella o resto de maldad en su interior porque estará arraigada en lo más profundo de su naturaleza. Ni siquiera creerán que sea malo, por lo que no serán conscientes de ello. Si lo fueran, lo extirparían de inmediato, pero, repito, no lo saben. Por eso, en ciertas ocasiones, Dios permitirá pruebas a fin que hayan ese vestigio oculto de maldad. Dios se los revelará en sus vidas por medio de alguna circunstancia. Una vez que sean conscientes de esa maldad, podrán desecharla. Así podrán llegar a la plenitud del espíritu. Si conoce a alguien que ha llegado a ese nivel espiritual, verá que son impecables. No hacen ni dicen algo malo. Son humildes y están en paz con los demás todo el tiempo. Pero, aún así, solo Dios ve lo profundo de su naturaleza. Y ahí que permitirá ciertas contrariedades en su vida a fin que pueda hallar esa debilidad y corregirse. Y cuando se limpie de ese lastre, llegará a la plenitud del espíritu. Dice, hermano, ¿cómo se siente cuando tiene conflictos con otros o cuando alguien le causa problemas? O cuando vive preocupado por los gastos fijos que tiene que asumir mensualmente? Le digo algo. Si llega a la plenitud del espíritu, sabrá cómo lidiar con todo eso. Las preocupaciones no lo afectarán. Su mente estará en paz y, además, será feliz. Tal vez se pregunte, ¿por qué desaparecerán todas esas ansiedades? Si llega al nivel del espíritu, todo estará en manos de Dios. Confiará totalmente en Él y le encomendará todo a Él. Dios lo cuidará y guiará. Someterá todo a Dios y al Señor y entregará todo en sus manos. Amará a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y alma y con toda su vida. Sabrá que Él cuidará de todo lo suyo y que lo ayudará en todo tipo de problemas. Por eso, no tendrá preocupaciones. Vivirá feliz. Además, Dios le dará gracia y fuerza. Y el Espíritu Santo pondrá paz en su corazón. Repito, Dios le dará paz y gozo. Y, además, vivirá agradecido y feliz porque no tendrá afanes ni ansiedades. No pasará hambre ni escasez. El Padre lo proveerá de todo. Ahora bien, no se equivoque. Usted deberá poner todo de su parte. Esto es, deberá esforzarse al máximo. La pobreza desaparecerá. Y su Padre Celestial, que todo lo sabe, lo suplirá. Hermano, si está haciendo un negocio, Dios lo guiará para que todo prospere y le vaya bien. Incluso, si en algún momento está yendo en la dirección equivocada, Dios se lo impedirá y lo protegerá. Y, además, le mostrará el camino correcto. Por eso, nada le saldrá mal. Incluso, si algo le va mal, Dios resolverá el problema. Por eso, como todo lo pone con fe y por fe en las manos de Dios, no tendrá ningún tipo de preocupación. Lo mismo ocurre con sus hijos, familia y en todas las áreas de su vida. Si tiene preocupaciones, es porque no ha puesto todo en manos de Dios. No ha rendido toda su vida al Señor. En la medida en que tenga preocupaciones e inquietudes, tendrá más problemas. Preocuparse, hermano, no le solucionará sus dificultades. Si tiene fe, como para encomendar todo a Dios, siempre estará alegre. Orará sin cesar y dará gracias en toda circunstancia. Hermano, grave esta palabra en su corazón. Haga la suya. Entonces, podrá regocijarse en toda situación. Dará gracias por todo y orará en todo tiempo. Dios permite pruebas para que pueda despojarse de toda naturaleza pecaminosa en su corazón. Por ejemplo, supongamos que alguien lo odia y es muy grosero con usted. Le hace pasar malos ratos e incluso lo insulta. Si se siente herido en su orgullo, simplemente no podrá entender esa actitud y se afligirá. Si está pasando por esta misma circunstancia, es decir, si su orgullo está siendo herido y no puede entender a otros, si sus sentimientos están siendo lastimados, entonces déjeme decirle que todavía está viviendo en la carne. Pero si no siente enojo, sino que comprende con amor incluso a su enemigo y busca el bien de los demás, ese tipo de desencuentros nunca le sucederán. Digamos que usted es jefe de un departamento o área en una compañía y sus subordinados no obedecen completamente sus indicaciones. Lo más probable es que incube malos sentimientos y tenga dificultades en la oficina. En ese momento, deberá examinar su corazón y ver si tiene el deseo egoísta de querer ser servido. Si solo desea servir a los demás, no tendrá esa clase de contratiempos. Si alguno de los que colaboran bajo su dirección no sabe comportarse, deberá sentirse apenado por esa persona, porque usted sabe la verdadera bendición que es servir a los demás. Deberá aconsejarlo y así no se sentirá ofendido ni herido. No le llamará la atención en forma dura. Debido a que tiene ese deseo de servir, simplemente lo hará. Servirá a los demás, incluso si los demás no lo hacen con usted. Yo, en lo personal, no me siento incómodo ni me molesto porque no me atienden o me sirven. Si tiene un corazón que busca servir a los demás, no se herirá por gestos o hechos sin importancia. Si tiene esta clase de corazón, todo su ser estará en paz. Cosechará amabilidad porque habrá sembrado amabilidad. Así no se sentirá incómodo ni su corazón estará afligido. Entenderá y aceptará a los demás y buscará su beneficio para que Dios obre en sus corazones y así estará en paz con todos. Ahora bien, si todavía hay maldad en su interior y siente incomodidad en su corazón, Dios a veces permitirá ciertas dificultades en su vida. Por eso, si está enfrentando alguna prueba de este tipo, mire hacia atrás en su vida y con gozo y agradecimiento cambie de actitud y de forma de pensar. De esa manera, esa circunstancia pasará rápidamente porque habrá actuado con sabiduría. Hermano, el ser humano tiene maldad enraizada en su naturaleza de la que no es consciente ni tampoco reconoce. Incluso, aquellos que no pecan de obra ni de pensamiento y viven una vida recta no podrán hallar esa naturaleza pecaminosa en lo más profundo de su corazón y, mucho menos, podrán desecharla. Por eso, Dios a veces permite pruebas para revelarles esa maldad y así puedan hallarla y despojarse de ella. Hermano, cuando arranca la mala hierba, si solo saca las hojas y el tallo sin extirpar la raíz, la cizaña volverá a crecer después de un tiempo. Solo si la arranca de raíz, podrá estar seguro que ha eliminado la mala hierba. De la misma manera, a pesar que no cometa ningún pecado de acción ni de pensamiento, solo si desecha la naturaleza pecaminosa original de su corazón, tendrá la seguridad que no volverá a pecar. No obstante, despojarse de esa naturaleza pecaminosa en su corazón no lo podrá hacer en sus propias fuerzas. Algunos podrán dejar de cometer las obras de la carne por su propia fuerza de voluntad e incluso podrán controlar hasta cierto punto las cosas de la carne. Sin embargo, no podrán hallar y desechar por sí mismos la naturaleza pecaminosa en lo profundo de su ser interior. Tampoco lograrán ser perdonados de su pecado original por su propia voluntad o iniciativa. Despojarse de la naturaleza pecaminosa por completo no lo podrá hacer solo por su propio esfuerzo. Además de su propia decisión, debe incluir en la ecuación tres elementos más y son la gracia y fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Por cierto, para recibir esa gracia, fuerza y la ayuda del Espíritu, deberá esforzarse orando y de ser necesario ayunando. Cuando ora y ayuna con todo su corazón para librarse de todo pecado, Dios le dará gracia y fortaleza y el Espíritu Santo lo ayudará. Y si estos cuatro elementos sobran juntos, con toda seguridad podrá despojarse de toda carnalidad en su ser. No obstante, lo que debe recordar y grabar en su mente es que podrá desechar todo pecado por la sangre del Señor Jesucristo. La puerta de la salvación ya se abrió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados. Hay quienes no creen en el Señor Jesucristo, arguyendo que a través de la meditación tienen control sobre su vida, sobre sus pensamientos y que se han liberado de toda atadura por lo material y por los afanes de este mundo. A veces incluso se cataloga a esas personas como iluminadas. Hubo un monje budista que se dice logró llegar al nivel de la iluminación y era muy respetado. Sin embargo, hubo algo que no llegué a entender de él. Ahorraba en todo. Incluso quería ahorrar el gasto de comprar palillos de dientes. Y cortaba un poco de bambú y lo usaba como mondadientes. Hermano, una caja de palillos de dientes dura más de un año. Aún así, ahorraba en eso. No obstante, un día, la persona que estaba limpiando su habitación tiró esos palillos de bambú y el monje se encolerizó en forma desmedida con esa persona. Lo leí en un periódico. Al leer este artículo me pregunté por qué tuvo este monje supuestamente iluminado enojarse de esa manera por unos mondadientes que no cuestan ni siquiera un centavo. ¿Era acaso un asunto tan importante como para reaccionar con ese enfado y cólera? Pregunto, ¿qué le pasó a toda su supuesta iluminación? Hermano, no importa lo mucho que se esfuerce por llegar a la perfección. Solo Dios lo podrá guiar a la verdad. Deberá cultivar la clase de bondad que a Dios le agrada. Y además, ser manso y humilde. Así llegará a ser perfecto ante Dios. Incluso, aquellos que se autocalifican como iluminados no lo podrán ser para Dios. Hermano, debe cultivar la bondad que Dios reconoce como tal. Debe alcanzar ese nivel de bondad. Por eso, siempre los animo a que escuchen la palabra de Dios, que examinen su corazón y obedezcan la voluntad del Señor. Si llega a ser verdadero hijo de Dios, alcanzará el nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Y será sobreabundantemente bendecido. Le digo algo, hermano. Sí se puede, sí puede hacerlo. Usted se ha esforzado en su servicio en la iglesia. Como ama a Dios, obedece su palabra. Se despoja de todo lo carnal y de las distracciones y tentaciones mundanas. Y ahora ha llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Entonces, será un hijo o una hija grata para Dios. Por eso, Dios escuchará sus oraciones y lo bendecirá en abundancia. Por favor, cultive su Espíritu y llegue a la plenitud del Espíritu. Y entonces entenderá lo que le estoy diciendo. Estará sano, será bendecido y no tendrá que preocuparse por su comida, ropa o vivienda. Si necesita algo, si precisa de finanzas, Dios le responderá cuando se postre ante él y ore con todo su corazón. En mi caso, Dios me responde sin que yo se lo pida. Hasta ahora, Dios me ha dado lo necesario y aún más. Y ha sido así desde que fundé esta iglesia. Hermano, podrá gozar de este mismo privilegio si llega a la plenitud del Espíritu. Y esto lo dice Dios en la Biblia. Dice que Él le concederá los deseos de su corazón. Hermano, no sabe lo dichoso que será si limpia su corazón de toda atadura de maldad. Hay quienes dicen que serían felices si desapareciera quien les ha hecho daño o les ha causado problemas o ha hablado mal de ellos, de su iglesia o de su pastor. Y por el rencor y el odio que tienen en su corazón, pierden el apetito y hasta el sueño. Hermano, una pregunta, ¿por qué tiene ese mal hábito de culpar a otros por sus propias fallas y equivocaciones? A ver, ¿por qué no se culpa a sí mismo? La verdad es que culpa a otros porque tiene maldad. Y esa misma maldad es la que le causa indigestión. Bueno, les cuento algo. Muchos me han traicionado y acusado injustamente. Si hubiera guardado odio, resentimiento o rencor hacia ellos, ahora debería padecer de serios problemas estomacales. Debería tener úlceras gastrointestinales. Sin embargo, no tengo problemas de salud. Son los que me acusan y difaman los que están enfermos. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que me siento bien por eso. Lo que digo es que no siento ningún dolor por el hecho que otros me difaman o me acusan injustamente. Más bien, siento compasión por ellos. Y es lo que todos ustedes deberían sentir. Claro, creo que no deberían de actuar de esa manera. Y espero que un día cambien y se arrepientan de toda maldad. Siento lástima por ellos y lloro por eso. Lloro por esas almas. No lo hago porque me hayan herido u ofendido, sino por compasión. Yo gozo de buena salud porque Dios me protege. No obstante, mi corazón se conduele y estoy de duelo por esas almas. Sin embargo, algunos sufren de indigestión por albergar sentimientos encontrados hacia otros. La realidad es que tienen maldad en su interior. Por eso se enferman del estómago, de gastritis o úlceras. Están enfermos porque guardan odio y rencor. Sus cuerpos se debilitan porque los consume el resentimiento. Un ejemplo típico y conocido es la relación entre nuera y suegra. En Corea hay una palabra que describe esa complicada relación y que se traduce como enfermedad de ira. Pregunto, ¿por qué las suegras le tienen cólera a sus nueras? Si usted es suegra, debería cultivar un corazón gentil y amable hacia su nuera. En realidad, lo que buscan la mayoría de las suegras es que sus nueras las sirvan y atiendan. No obstante, como su nuera no lo hace, usted le guarda resentimiento. Como les decía, aun si puede controlar su mente y no peca cediendo ante la tentación, vivirá en la carne porque habrá nacido con pecado original y con esa naturaleza pecaminosa en su interior. Además, debido a los pecados que ha cometido y que aún no han sido perdonados, seguirá siendo un pecador. Sin embargo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador serán declarados justos por fe y Dios los perdonará tanto de su pecado original como de los pecados personales cometidos. Además, el Espíritu Santo entrará a morar y habitar en los corazones de aquellos cuyos pecados han sido perdonados y los ayudará a despojarse de toda iniquidad y llegar a la santidad. Ahora, veamos en detalle la forma en la que puede recibir la gracia y fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo en tanto se esfuerza por vivir una recta vida cristiana. Digamos que he escuchado el mensaje sobre el fruto de la paz en la serie de los nueve frutos del Espíritu Santo y sabrá que si tiene paz en su mente, estará en paz con todos. No insistirá en su opinión, sino que considerará cualquier otra opción razonable dentro de los límites de la verdad. Incluso si su método alternativa es mejor, se adaptará a la medida de fe de los demás sin imponer su propio criterio. Si ora poniendo este objetivo en su mente, el Espíritu Santo le hará descubrir su propio yo o ego. Recordará cuando no estuvo en paz con alguien y se percatará que ha sido resultado de lo que tenía en su corazón. El Espíritu Santo lo guiará y podrá hallar el orgullo oculto en su interior y sabrá que eso habrá causado un mal momento a los demás. Así desechará de inmediato toda arrogancia. Con la ayuda del Espíritu Santo se arrepentirá y la gracia de Dios vendrá sobre usted. Le pedirá fuerza, poder y fortaleza a Dios. Dios orará con fervor y pasión para que Dios lo ayude a despojarse de todo orgullo, de su propio criterio y de todo aquello que le impide tener paz. Clamará para estar en paz con todos. Orará de esta manera detallada. En la medida en la que su entusiasmo aumente, hará pactos de oración, vigilias y ayunos. Si ora con todo su corazón, Dios le dará fuerza y su corazón cambiará. Así como la suciedad sale con agua limpia, la naturaleza pecaminosa en su corazón saldrá. Por la palabra de Dios sí quedará limpio. Será un corazón espiritual. Si en algún momento ha herido los sentimientos de otros con sus palabras, producto de su obstinación y criterio propio, el Espíritu Santo le llamará la atención para que la próxima vez no lo vuelva a hacer. Así lo pensará dos veces antes de decir algo y sus expresiones serán más suaves. Esto sucederá si todavía tiene algo de carnal en su naturaleza. Si vive en el Espíritu y llega a la plenitud del Espíritu, su corazón será bondadoso. Así que no tendrá que pensar dos veces antes de decir algo. El Espíritu Santo no tendrá que prevenirlo. Y eso será porque todo su corazón estará lleno de bondad y mansedumbre. No tendrá necesidad de controlarse. A pesar que antes se enojaba, ahora tendrá dominio sobre su corazón, pensando que todo enojo es malo. Y si llega a la plenitud del Espíritu, ni siquiera tendrá que hacer eso. De esa manera será transformado día a día. Será diferente al que era hace un mes. Y el mes siguiente será mejor hasta que el fruto de la paz brote en usted en forma completa. Finalmente estará en paz con todos y su corazón permanecerá apacible. Una vez que manifieste este fruto de la paz en su vida diaria, tendrá gozo solo por el hecho de estar en paz con los demás, aunque su opinión no sea aceptada. Debido a que aborrecerá todo sentimiento carnal como la ira, la avaricia, la terquedad y el orgullo que quebrantan la paz, nunca lo hará. Es lo mismo con otros pecados. Si recibe gracia y fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, en tanto se esté esforzando, finalmente podrá desechar todo pecado y cultivar un corazón de espíritu. Es decir, después de cortar con toda la lujuria de la carne, deseos de los ojos y orgullo de la vida, llegará a cultivar ese corazón de espíritu. Entonces, desechará todo pecado con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y fortaleza de Dios. Con esto termino, amados hermanos y hermanas en Cristo, Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 25, dicen, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esté semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la dé la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hacen. Es decir, en la medida en que se llene de la verdad y del espíritu, con toda seguridad Dios lo bendecirá. Dios lo verá como un hijo o una hija que se ha esforzado por desechar todo pecado y mentira y que anhela la santidad. Por eso Dios lo bendecirá abundantemente. Dios le dice en la Biblia que si su alma prospera, todo le irá bien, será bendecido en toda área de su vida, y además tendrá salud. Hermano, si se mira en el espejo y ve que está desarreglado o despeinado, lo primero que hará es arreglarse, y si tiene algo en su rostro, lo limpiará. Sin embargo, si se olvida de lavarse la cara, a pesar que se haya visto en el espejo, su rostro permanecerá igual de sucio. Pero si al mirarse en el espejo corrige lo que tiene que corregir, entonces le habrá servido hacerlo. En el caso de las damas, si el maquillaje no está bien, lo corregirán para verse hermosa. Ahora bien, si no le importa su apariencia, no se mirará en el espejo. Es lo mismo espiritualmente. Si aprende la palabra, deberá esforzarse por cambiar en el espíritu. Y si por la gracia de Dios se mira en ese espejo de la palabra, recibirá la fuerza de Dios para transformar su corazón y todo su ser. Hermano, no llegará al nivel del espíritu solo por desearlo. Tampoco lo hará únicamente por haber escuchado la palabra de Dios por cinco, diez o más años. Deberá chequear su corazón, sus motivaciones e intenciones, contrastándolas con la palabra que he escuchado y entendiendo que deberá despojarse de todo lo carnal en su ser para seguir creciendo. Espero que mantenga su determinación de cambiar y no sea como aquel que mirándose en el espejo se olvida de lo que ha visto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que día a día sea transformado de gloria en gloria y así llegue a la plenitud del espíritu. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula, ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los budos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida. Y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!